Amigos de la Municipalidad Digital de Pau Carpata, sean bienvenidos a una transmisión más desde aquí, desde el Parque Israel. Estamos aquí con nuestra primera autoridad en lo que ha sido la clausura del programa Trabaja Perú. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días a todos los vecinos de Pau Carpata. Estamos aquí detrás de la Comisaría de Israel, en el Parque de Israel, realizando la clausura del programa Trabaja Perú con los frentes que han laborado en estos últimos días, que son Alto Jesús y Israel, respectivamente. Doctor, este programa siempre es bueno para cada una de las familias, ya que tienen ese trabajito tan necesario, ¿no? Estas coordinaciones siempre se dan a través también de lo que es la gerencia de obras, pero siempre con obligación suya, doctor. Ese deseo de que ellos también tengan un pequeño sustento en esta época también, ya que es la época navideña. Muchos vecinos que no cuentan con una oportunidad laboral han desarrollado esta jornada mejora de la comunidad y a razón de ello, pues también tienen un ingreso para su familia. Doctor, si bien es cierto, hemos estado en lo que es esta clausura importante, ¿no? Para cada una de estas personas que necesitan esa labor, ¿no? Que realizan. También, doctor, nos enteramos de un caso que ocurrió hace poco, de un niño que sufrió un accidente aquí por el sector de Badén. Usted también ha mostrado cierto apoyo, díganos sobre eso, doctor. Bueno, ha habido un conflicto social de dos grupos aquí en la zona aledaña al Badén, que concluyó con el accidente de un niño y de su padre el día de ayer. He visitado personalmente al niño y a su padre en el hospital Yanaguara para ver la condición clínica en la que se encuentra. He tomado nota de sus necesidades y estoy en coordinación directa con el padre de familia para buscar la mejor oportunidad de restablecer la salud del niño. Felizmente, el padre solamente tiene un esguince. Y, por supuesto, luego ver la forma de restablecer esta condición también, porque sabemos que son familias que están buscando un trabajo y que sufren esta complicación, sobre todo en época de Navidad. Yo personalmente me voy a encargar de que las necesidades que tenga el niño en temas de salud sean cubiertas y también de los problemas que tenga la familia. Amigos, importante este mensaje también, que es siempre preocuparnos por las personas, estar siempre viendo por su bienestar. Es importante también que nuestra primera autoridad siempre lo haga, es también en su condición de médico, que también ve el tema de salud. Doctor, estamos en la época de Navidad. Las familias nos están viendo. Un mensaje para ellos. Bueno, en estas fechas hay dos ocasiones de reflexión, la Navidad y el Año Nuevo. Evidentemente, la Navidad es la trascendental. Pero voy a empezar por el Año Nuevo, que es el cierre y el inicio de nuestra actividad laboral, educativa, social. E invita a hacer una reflexión del trabajo realizado durante este año y al mismo tiempo de plantear mejoras para el siguiente, de ser mejores cada día. La Navidad, en cambio, es una reflexión más bien espiritual, de hermandad, de familia, de comunidad. Aquí en Pocropata somos una gran familia y espero que el mismo sentimiento que tenemos con nuestra familia cercana, con nuestra familia nuclear, la tengamos con el vecino, con el compañero de trabajo, con las personas con las que nos relacionamos día a día y que este sentimiento que alegra a los niños contagie también a los adultos. Que tengan una bonita Navidad, una feliz noche buena el día de hoy, que la pasen en compañía de la gente que más quieren y, por supuesto, también el Año Nuevo a reiniciar nuestra labor laboral, educativa, social, la que estemos desarrollando. Listo, amigos, hemos escuchado las palabras de nuestra primera autoridad, siempre ese deseo ferviente de desearles una feliz Navidad y un próspero año. Año Nuevo. Desde aquí, desde el distrito de Pocropata, les deseamos a todas las familias, a todas las personas que siempre nos sintonizan a través de la página de la Municipalidad Distrital de Pocropata, una feliz Navidad. Amigos, también recordarles siempre que Pocropata sí trabaja y trabaja por su bienestar.